Vídeo de actualidad fresca fresquita en StumbleGuys. Me acaban de filtrar los jefes de StumbleGuys un vídeo con la animación de lo que será el nuevo emote especial que se viene al juego. ¡La explosión! Como puedes comprobar, el emote lo que hace es lanzar hacia adelante. No puedes apuntar, sino que se lanza directamente hacia donde tú estés mirando con tu personaje de StumbleGuys y a una cierta distancia... ¡Bum! ¡Bum! ¡Explosión! ¡Bomba nuclear! Con lo cual, si tenemos a un rival en un área determinada, tendremos que mirarle, calcular más o menos la distancia a la que estamos para saber que la onda expansiva del nuevo emote le va a pegar de lleno en toda la cara y vamos a conseguir deshacernos del rival. Como puedes comprobar también, es un emote, creo, apriorísticamente, que va a ser muy útil en mapas de resistencia. Sin embargo, el nuevo mapa de Otherside quizá ahí no lo veo tan útil. Enseguida sale la beta abierta y vas a poder disfrutar de Otherside, pero ya te adelanto que es un mapa muy dinámico en donde tienes que estar moviéndote constantemente para no colisionar con los múltiples objetos que nos vienen a matar. Entonces, este emote quizá no le veo tanto ahí. Sí, en otros mapas como Blockdash, como Botbash o como otros muchos de resistencia, la Septrace, sí, yo creo que sí. Creo que va a ser un emote muy chulo, muy divertido, muy entretenido. Déjame un like así de grande, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome cuántas ganas tienes de tener el nuevo emote del 1 al 10. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.